Augusto B. Leguía, en el Perú, 1919-1930. En 1930. Cuando Leguía fue derrocado por Sánchez Cerro. Recién ahí, nos enteramos que Perú cedió territorios a Colombia. Perú, fue presionado por Estados Unidos para firmar dichos acuerdos con Colombia, ya que Estados Unidos se había quedado con Panamá. Y quería compensarle ante el descontento colombiano. Sí, Perú pagó ese precio, cediendo territorios a Colombia. Increíble. Todo lo que ocultó el gobierno de Lonsenio de Leguía, modernizó Lima. Construyó plaza de armas, palacio de gobierno, palacio de justicia. Sin embargo, lo hacía endeudando a Perú, deuda, que algún día destruiría nuestra economía. También dio íntegramente la explotación de nuestros recursos naturales a los Estados Unidos, a cambio de los préstamos que le daba a Perú. Recordemos este cartel que llenaba de falsas esperanzas a los tacneños y ariqueños. Tened confianza, seréis peruanos. Mientras los tacneños y ariqueños tenían confianza por este cartel que colgaba el gobierno de Leguía, embajador chileno Figueroa Larraín decía en conversación y cablegrama 90, como se ve usted estaba en lo cierto, al venirme asegurando que el señor Leguía, no quería el puerto, sino el dinero. Empecemos. Veremos los hechos de la palabra de los especialistas, y la versión de historiadores. Leguía peleó por el Perú como militar y fue ganando reconocimiento hasta llegar a ser presidente del Perú. Se dejó adular mucho por las mismas personas y grupos poderosos que luego lo dejaron solo. B. Leguía llegó al poder sucediendo a José Pardo, durante el onceño de Leguía, 1919-1930. Denominada la Patria Nueva. Se realizaron una serie de políticas orientadas a la modernización del país y al servicio de la gran burguesía. Esto se basó en la infraestructura para obras de irrigaciones, agroexportación. Para ello era necesario construir vías de penetración a la sierra, debido que aún no existían carreteras. Así en 1920, el gobierno dictó la ley de conscripción vial, que obligaba a todos los varones del Perú, entre los 18 a 60 años, a trabajar gratuitamente en la construcción y reparación de caminos para el Estado. Era obligatorio y sería de 6 a 12 días al año por cada persona. ¿Quiénes fueron? Pues los campesinos. Los indígenas, quienes eran duramente explotados en este trabajo conocido como la mitad republicana. Leguía. Daba beneficios a las masas populares para calmar las protestas, pero no para cambiar su realidad. Era un gobierno populista. Construyó y modernizó Lima, para atraer la inversión extranjera. Construyó la avenida Arequipa. Brasil. Venezuela. Palacio de Gobierno. Palacio de Justicia. Plaza San Martín. Hoteles como el Bolívar. Trajo los primeros autos, sin embargo, la realidad era que lo hacía endeudando y sometiendo a Perú, a los préstamos de Estados Unidos. Pedía 15 mil millones, y lo gastaba en un mes. Los norteamericanos preocupados, enviaron a Cumberland. Quien le planteó a Leguía que si quiere más préstamos, debe cumplir unos requisitos. Norteamérica pedía que Perú le entregue las aduanas como garantía de pago. Además debía crear un banco para regular la moneda peruana. Y lo llamaron BCR. Todo esto por exigencia de Norteamérica. Quien impuso a Cumberland tener un cargo en el Banco Central de Reserva Peruano. Beleguía también impuso a su primo como presidente del BCR, eulogió Romero Salcedo y a 80 familiares más en cargos distintos. Con un plan económico a la medida de sus intereses. Tanto era la mala gestión que hasta Cumberland quería renunciar, y entraría posteriormente en 1931 a la misión Kemerer. También de Estados Unidos. Desde ese momento estuvo Norteamérica dirigiendo la economía de Perú. Para controlar a las clases altas, la oligarquía, los gamonales, creó la ley de aguas. Necesarias para sus hacendados. Para esto, empezó la construcción de olmos recién inaugurada por Ollanta Humala. Norteamérica, empezó a exigir cada vez más cosas a cambio de los préstamos. Y el Perú seguía endeudándose y entregando los recursos naturales a Norteamérica. El petróleo en Piura, la Brea y Pariñas para norteamericanos. El cobre en la Sierra Central Pasco. En el gobierno de Béleguía Norteamérica controló la explotación de todos nuestros recursos naturales. Además benefició tanto a empresas norteamericanas como la Cerro de Pasco, y aumentaron tanto sus ganancias, que dejaron de exportar el cobre en bruto, para construir la refinería de la Orolla de Norteamérica. Exportando ahora lingotes de cobre, de mayor valor en el mercado. Pero, aumentando las ganancias norteamericanas, la International Petroleum Company. Más conocido por PPK como la IPC. Empresa de petróleo norteamericana, que no pagaba impuestos por exportación, no pagaba impuestos por extracción, y hasta el suelo de Perú, era norteamericano. En el famoso acuerdo, el laudo de París. Firmado por Leguía y Estados Unidos. Puso fin al problema de las fronteras. Escriben así historiadores simpatizantes de Leguía. Sin embargo, la realidad era que lo hacía cediendo territorios que ponían al Perú en desventaja. Como el Tratado de Salomón Lozano en 1922. Tratado acordado en secreto por los ministros de Relaciones Exteriores de Perú y Colombia. Alberto Salomón y Fabio Lozano respectivamente. Ratificado en 1927 y mantenido oculto hasta 1928. Desde el río Caquetá, al río Putumayo y el trapecio amazónico, que eran de Perú, ahora serían de Colombia por imposición de Estados Unidos. Ya que Estados Unidos quería compensar a Colombia, por el Tratado Urrutia-Thompson, donde Colombia perdía su provincia de Panamá. Donde Estados Unidos pagó una indemnización a Colombia por 25 millones de dólares. El tratado fue firmado en 1914, en contra, de un sector de colombianos. Nadie se enteró del Tratado de Leguía, recién fue publicado en 1930, cuando fue derrocado. Tanto era el dominio norteamericano en Perú, que presionaba a Leguía, ceder nuestro país a Colombia, y este obedecía por la presión del préstamo. Aumentando la deuda externa que algún día destruiría nuestra economía. Además, Beleguía vendió a Rica a Chile por 6 millones de dólares. El tratado fue firmado en Lima el 3 de junio de 1929 por Rada y Gamio, Figueroa Larraín. Mutiló el territorio peruano en vergonzosa transacción. Escuchen la increíble propuesta del presidente de Lía, al embajador chileno Emiliano Figueroa formulada durante las conversaciones sobre la entrega de Rica a Chile, te sorprenderán. Le propongo en definitiva lo siguiente. La entrega por parte de Chile de 6 millones en vez de 2. El New York Times informó el 4 de junio de 1929 sobre la venta de Rica a chileno por 6 millones de dólares. Ningún país lo pudo creer. En el gobierno de Beleguía, la oligarquía peruana y grupos poderosos de aquella época con su falta de preocupación por el trabajador peruano, trajeron como consecuencia la formación del socialismo, cuyo líder fue la Mauta Mariátegui, y también dio lugar a la creación de la CGTP que fue fundada el 17 de mayo de 1929. Exilió a varios líderes de otros movimientos políticos opositores, como José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Aya de la Torre a México. Finalmente las protestas, contra el gobierno de Beleguía venían de todos los lados. Cuando Estados Unidos quebró su economía por el Jueves Negro. La famosa crisis económica, el crack de 1929, en Perú también quebró su economía, por su dependencia económica. Las exportaciones de materias primas cesaron. Los préstamos de Estados Unidos cesaron. En el gobierno de Beleguía hubo corrupción, la lista de acusaciones es extensa referida a enpréstitos nacionales. Licencias para el juego de envite. El comercio del opio. El Perú sería testigo de las barridas policíacas periódicas de fumaderos. El opio se vendía a través de un monopolio gubernamental, reorganizado en 1921, violando en ocasiones por lotes ilícitos de Amapola. Además, el otorgamiento de privilegios y facilidades a los monopolios en la explotación del petróleo a favor de la estandar doil compagni, la construcción de carreteras y ferrocarriles sin licitación, la compra de las haciendas Sasape y La Molina y otros. Diversos testimonios probatorios. Acreditaron la existencia de cheques girados por terceras personas, para ser depositados en la cuenta particular de Beleguía. Tal como lo refiere Jorge Basadre en la historia de la República 62 edición, tomo segundo, páginas 3991-3992. Uno de los testimonios que sirvieron de base para la sentencia contra Alegría fue el documento publicado el 7 de enero de 1931 y firmado por los contadores Daniel A. Carlin y Luis de Mederos. El tema da para más y aunque sus amigos han tratado de demostrar lo contrario, lo cierto es que la tiranía de Leguía de 15 años fue arbitraria, corrupta y entrevista. La crisis del onceño fue aprovechado por la oligarquía quienes apoyaron a Sánchez Cerro, militar que ejecutó el golpe de estado. El comandante bueno, pasó a expresarse en un tono bastante más moderado. Señor Leguía, el capitán no interpreta bien el pensamiento de nosotros. Tenemos por usted consideración y respeto. Ha vestido el uniforme del soldado y defendió la patria. Pero está rodeado de un grupo de sinvergüenzas. Señor Leguía. Los oficiales de la guarnición de Lima consideran que ha llegado el momento de que deje usted el poder en manos de una junta militar que tenga la confianza de ella. La expresión de Leguía cambió. Era como si por fin se diera cuenta de su situación. La ciudad y el país seguían durmiendo. Leguía fue arrestado y acusado de malversación de fondos del gobierno. Permaneció en confinamiento en el Panóptico de Lima, y murió en un hospital naval el 6 de febrero de 1932. Los políticos opositores se ensañaron con Leguía. La oligarquía y grupos poderosos cobraron venganza al ser desplazados por Leguía. Lo cierto es que el poder corrompe y más si te dejas llevar por los aduladores. Y son los grupos poderosos, los más aduladores para pedir favores. Juzguen e investiguen ustedes. Esta es la versión y opinión de los historiadores, investigadores, que han hecho de dominio público sus descubrimientos. Vean sus referencias. Investiguen. Un pueblo que olvida su pasado, está condenado a repetirlo.